¿Cómo están los jugadores que estuvieron lesionados? ¿Cómo están los jugadores que estuvieron lesionados, un delantero, un defensor que están ahí? Las bajas nos preocupan desde el punto de vista de las lesiones. Por suerte no nos preocupan tanto desde el punto de vista de los sustitutos, porque los que jugaron lo hicieron muy bien, tanto Raka en el lugar de campo y la formación que hicimos 4-4-1-1 para solucionar el tema de Nether. Pero bueno, nosotros no queremos apurarlos, queremos prever otro tipo de lesión un poco más grave. Y bueno, estamos trabajando en eso, el único problemita que tuvimos esta semana, que es Laureano Banay, nosotros lo tenemos en cuenta para el plantel de primera. Y bueno, lamentablemente le apareció una apendicitis, así que tuvo que ser intervenido. Así que bueno, es una baja más que tenemos para el domingo, pero bueno, tenemos gente que lo va a hacer bien. Gracias. 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 Gracias.